La mercadotecnia digital o marketing digital, también llamado Marketing 2.0, mercadotecnia en Internet, cibermarketing o cibermercadotecnia, está caracterizada por la combinación y utilización de estrategias de comercialización en medios digitales. En ese sentido, resulta importante la asignatura Marketing Digital. La asignatura corresponde al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico-práctica, tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar y diseñar estrategias de marketing digital con el uso de herramientas tecnológicas y de comunicación online. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar un plan de marketing digital alineado a los objetivos corporativos, incorporando acciones, técnicas y herramientas como medios sociales, SEO, SEM, medios móviles, comercio electrónico, métricas, KPI y Analytics para el alcance de los objetivos establecidos. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos al resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.